¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Tower of Sun o algo así decía y hoy estoy con mis hermanas Carola y Luna. ¡Hola! ¡Holi! Es fun, o sea divertida, torre divertida Lau. ¿En serio? ¡Oh sí es cierto! Y que estamos en el modo fácil. Modo pro. Vamos a ver qué está. Es cierto que según yo me metí en el easy y en el fácil. ¡No! Y pues vamos a ver qué tal nos va en esta nueva torre que se ve ultra super divertida. ¿No he hecho points? No. ¡No! Yo voy a ir al nivel amarillo. ¡No! Yo también iba allí. Me caí. ¡Qué bueno! También me caí. ¡Uh! ¡Uh! Casi no hay llego. Y pues chicos, vamos a ver quién llega más de lejos, la que llega más de lejos. Yo no voy a llegar lejos. No, Luna no. Uy, que esto está difícil. ¿Qué ¿Qué hacemos? ¿En el café? ¿Qué color vas en el café? ¡Imposible! ¡No! ¡Que me caigo en el amarillo! Te vi caer. Caer. Es que yo también caí. A ver, a ver, a ver. No, que aquí es imposible pasar, Carola. Tienes que llegar a ver esto. Pues ahorita voy. ¡Imposible! 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 A lo mejor con el mayúsculo. A ver. Pues que si no le puedo pasar el amarillo, menos eso, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ah, no! ¿Saltando, saltando, saltando? ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Lo pasé, lo pasé, lo pasé. ¿What? ¿Pero cómo? Está ultra súper difícil. Salta de cerca de ahí, salta. ¿Eh? ¿De dónde? Pero, ¿cómo se cruzó? Le digo que... El rojo se cayó, el rojo se cayó. Pues bueno, yo voy en el color gris, creo que... ¡Yo lo paso del azul! ¡El rojo se cae! ¡Qué duro! Pero, ¿cómo se... ¿Cómo voy a cruzar esto? ¿Cómo te lo cruzaste el agua? Eh, me acerqué lo más que pude y empecé a saltar a lo loco. Ok. A ver, lo loco, lo loco. Yo te dije que estaba difícil. Difícil. Difícil, no. Casi imposible. Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! Ay, llegué a lo más. Tienes que estar salte y salte. No, Luna, no vas a poder cruzar del gris. ¡Ah! ¡Me caí al azul! ¡No! ¡Hasta abajo! ¡Hasta cero! ¡Qué bueno! Estaba en el rosa, ya para salir. ¡Qué bueno! Bueno, me he ganado mucho, pero... ¿Hay rosa? ¿Sí? Vale, que yo llegué al rosa. Estoy en el rosa. ¿Es un rosa oscuro? ¿Un rosa raro? ¿Un rosa sí? Un rosa viejo. Rosa café. ¡Rosa! Ay, ya me reinició y espero de que me reinicie. Pues bueno, ya de esta torre no quedamos así que vamos a intentar a la siguiente. Pero pues vamos a ver si esta es... ¿Cuál sí? No. ¿Cuál sí es ese? Mira, ¿dónde estoy? Mira, ¿dónde estoy? Que yo estoy por ganar, Lau. ¡No! ¡Morí! Llegué a lo café. ¡Morí! ¿Hasta qué lugar llegaste? En el color después del rosa, creo. Porque yo me morí en el rosa. Y Carola va ganando. ¿Después del rosa? ¡Ay, ay, ay! Mario, 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 Mario. Ahí está. ¿Después del Mario? Después de hacerlo una vez es fácil cruzarse este. Sí, sí, sí. Pero cuando recién llegas, te quedas así pensando algo de... ¿What the fuck? ¿Cómo me pasó esto? No. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Ay, me morí! ¡Ey! ¡Esta buena! ¡De nuevo! ¡No solté! ¿Puedo hacer una explosión nuclear? No, sí, pero está re caro. Yo ya lo que intenté y está caro. ¿Cuánto cuesta? 150, creo. ¡No, hombre! Sí, está muy caro en la serie. Es que yo, si cuesta 25, 30 robots, pues lo compro. Pero, o sea, 150... Como que no hace falta ninguna explosión nuclear. No, sí estamos tranquilos, la verdad. Ya sufrimos bastante. Te con seis pesitos, ¿me alcanza? No, mija. Regresa cuando tenga 299. Vas a envío. Pues ya estuvo que nunca. Perfecto. Una vez aprende cómo hacer el truco ya. Puedo hacer el pasito de mal con Yaksha. Eso está muy feo, la verdad, porque... ¡No morí! Y esta torre es de 66 niveles. ¿Crees que nos podrámos cruzar los... Mira, mira, Karola. ¿Qué? El pasito de Michael Jackson. Bueno. Ah, ¿no me lo haces así? Bueno, pues que yo me había muerto en este Rosita. Y que estoy a punto de llegar a donde tú te moliste. Pero es que no recuerdo. Ahorita que mire tu pantalla, no sé si fue el que sigue o el azul. O sea, necesito ver cuál era el en el que me morí. ¡Oh! Dejámonos ver que Karola ganó. Mira, 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 mira. Estoy en el café de este. Ay, en ese fue el que morí, sí. ¡Oh! Perfecto. Toqué una bolita, toqué una bolita y morí. ¡Ah, entonces ya te gané! No, no te lo has cruzado. Que sé por llegar al azul. ¡Que llegar al azul! ¡Te he ganado, te he ganado! Vale, que me has ganado, pero que no has ganado la torre, así que no vale. ¡Ah! Dijimos que llegué más lejos. No, 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 no. Y aparte ni siquiera dijiste que íbamos a estar jugando con retos, así que solamente estamos jugando por jugar. ¡No! Por la cabezona, no lo dijiste. ¡Oh, mira, mira, mira! Que llevo al verde, que llevo al verde. ¡Uy! ¡Ganó a la niña rubia! ¡Ya mire! Ella te ganó la... Ella es la que te va a poner retos a ti. Sí. ¡Ay, no! No dijimos nada de retos. Ah, ¿verdad? Sí, yo se los ponía a ustedes, pues sí, pero así ya no. Ya no juego. ¡No! ¡Me quedé tan cerca de la mesa, mira! ¡No! ¡Me quedé tan cerca de la mesa! ¡Vamos! ¡Haz uno nuevo, chicas! ¡Haz uno nuevo! Tenemos una segunda oportunidad. Ya. Vale, vamos a ver si podemos. ¿Haz uno de otra oportunidad? ¡No! ¡Por desesperada! ¡Burra cabezona! Yo me espero hasta que todos salten. Así me queda el último. Sí, es que tapan la vista, ¿vale, chicos? Pues nos tapan. Oye, no sé si... ¿Será porque me buguió? No sé, pero como que la luz no me está matando. No sé ustedes. Ay, no sé y no lo quiero comprobar. Por la luz, tío, la toquina me mató. Pues no agarras. Vale, estoy en el área de matemáticas. Ay. También yo estoy acá. Estoy en el amarillo, pollito. Ya, ¿cursaste en amarillo? Estoy en el amarillo, pollito. Vale, vale, es que voy llegando al amarillo. Tengo ocho pesos. ¿Ocho pesos? Sí. ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡No alcancé a llegar! Pero que está fácil. Sí, está fácil, pero de desesperada. Estaba salte y salte de un lado a otro y pues al final no llegué. ¿Quiere paso del azul? Luna, está maldita. Bueno, yo estoy súper ultra mega feliz porque estoy aquí en el negro. Que la niña de amarillo... Oye, es cierto, el nivel azul, lo brilloso no te mata, ¿eh? ¿Verdad? Sí, en los demás, no sé, no lo quiero averiguar, pero... Yo tampoco lo he querido averiguar. En el azul no te mata. No sé si pondría algo de escudo, no tengo ni la menor idea. Porque en esta torre no te avisa nada de si hay escudo, si pusieron sal, pondría nada. No, pues para que no sepas. Para que no te enteres. ¡Uh! Que se cayó. ¡Ah, ese nivel azul sí, él está bien fácil! Pues yo voy del amarillo, ¿vale? ¿Del amarillo sigue ese? Sí. No, va uno negro. Ok, vale. He llegado al negro. Yo soy el anaranjado. Vale, que estamos... ¡No! Te voy ganando, ¿eh? Te voy ganando. Es que dime si las cosas matan o no, Lau. Es que yo tampoco sé, no me he arriesgado. Tócalas, tócalas. ¡No, si matan de morir! Gracias por decirme. ¡No! Que ella estaba ganando. Bueno, no ganando, pero ya es muy bueno. ¡Luna se alegra por llegar al gris! ¡Ay, Luna! ¡Ay, Luna, Luna! Bueno, pobrecita, ¿qué se le va a hacer? Hagámoselo válido, pobrecita. ¡Sí, felicidad de llegar al gris! ¡Uh! ¿Le pegas tú o le pego yo? ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Todos, todos! Todos contra todos. ¡Ay, no! ¡Ahora sí mata el azul! ¡Pero qué guap! ¡Cómo que se bollea! Oye, voy en el rosita y no me quiero mover de aquí porque estoy feliz. ¡Estás a punto de ganar, Lau! ¡Estás a punto de ganar! ¡Tú puedes! ¡Tú así me muero! ¡Casi piso la línea! Si pasas la torre, no te damos nada, así que... ¡Ah, mejor me dan un sándwich! ¡No! ¡No! ¡Sándwich de poquito! ¡No pediste nada! Un sándwich que no les cuesta nada. ¡Sí! ¡Ah! ¿Moriste? ¡Casi no, casi! ¡Muere, Lau! No te debes que pasar ninguna torre. ¡No! Que me quedan dos minutos y sí me puedo pasar la torre. Que confíen en mí. ¡Eh, tú viene negro! ¡Pegas una chica rubia! ¡Ya viola para ganar la rubia ahí! Ya varias veces que gana. Yo aquí me quedo. Ya no quiero pasar más de ahí. ¡Oh! ¡Qué ahogada! No voy a poder, no voy a poder. A Luna ya no hay que invitarla a las torres. No, chicos. Luna es muy noob. Mmm, demasiado. Yo apenas veo en el amarillo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué yo me paso la torre? Voy a tener un último nivel. ¡Oh! Casi me caigo. ¡Qué trampa! ¿Qué trampa más grande? ¡No! ¡No! Ya me rindo. Ya no, ya no, ya no. Perdí, perdí. Me morí. ¡Llegué! ¡Me lo crucé! ¡Oh! ¡Segundo lugar! ¡La torre de Tavisana! ¡Segundo lugar! ¡Oh! ¡Me lo he cruzado! ¡Sí se puede! ¡Sigan intentándolo y van a ganar! No, yo estoy bailando abajo. Ah, pues me voy con ustedes. Yo ya gané, así que no me importa tirarme aquí con ustedes. Estuvo muy, muy fácil y me ha gustado esta torre. Luna va a la mitad, ¿eh? Mira, la barra a la derecha va a la mitad. Ya la estoy viendo. Así que, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si les ha encantado esta torre. La verdad es que a mí sí me ha encantado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Bye, bye!